Yo ando buscando mi perdón, porque la salvación es personal, nadie, hey, nadie te puede salvar si no te salvas tú. Yo llamo Jorge Aicón Gallardo, soy el director del hogar Ejército de Salvación. Los directivos les faltaban 10 pesos y muchos alojados murieron botados ahí al lado para el Ejército. Y soy testigo yo, porque yo también dormía ahí. La salvación es que todos somos pecadores. Cuando todos están estupidos de la gloria de Dios, todos son pecadores, ¿ya? Que vino Jesús a morir por ti, por mí, por todo el mundo. ¿Y qué significa eso? Que Él vino, entregó su vida para que nosotros seamos salvados. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo. Si no tengo 600 pesos, no me dejan en eso. He dormido ahí. No solamente el hombre vive del pan, sino de la palabra también que sale de Dios. No solamente el hombre vive del pan, sino de la palabra también que sale de Dios. No solamente el hombre vive del pan, sino de la palabra también que sale de Dios.